Quiero dar la bienvenida a los que nos siguen desde la península ibérica, a los que les digo buenas tardes, a los que nos siguen también desde América Latina, buenos días o media mañana ya. Y antes de nada, quiero felicitar a mis compañeros de la Secretaría General Iberoamericana, a Jorge Andrés, que me acompaña esta tarde aquí, a Nacho, a Luciana, a Conchita, etcétera, por el excelente trabajo y el enorme éxito que han tenido estas jornadas que se marcan dentro de la Semana Medioambiental. Y también les quiero agradecer que me hayan invitado a moderar este estupendo panel en el que abordaremos el rol del sector privado en las respuestas a las crisis medioambientales y en el que esperamos que nuestros invitados, panelistas, nos den esas claves, esos mensajes importantes para entender mejor, como digo, cuál es el rol del sector privado en este asunto. Pero antes de nada, antes de comenzar la charla o el debate, sí quiero que nos situemos un poco en un contexto. Creo que no hay que olvidar que el año 2020 para América Latina fue uno de los peores años de los que se tiene memoria, producto de la crisis sistémica que destacó la pandemia y que eso provocó la mayor recesión económica en más de un siglo y, en consecuencia, pues provocó que aumentaran de nuevo en la región la informalidad, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la violencia o el hambre. Fíjense en los datos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, las exportaciones regionales cayeron entre un 11,3% y un 13% en 2020 respecto al mismo periodo del año anterior. Y según el informe Global Latam, la inversión extranjera directa que elaboramos en esta casa junto con el ICEX, vimos que la inversión extranjera directa desde América Latina, aunque es cierto que con diferentes matices entre los países, cayó un 80% respecto al año anterior. De ahí pasamos al 2021, donde, de alguna manera, el entorno macroeconómico entró en fase de recuperación. Es verdad que el mundo, especialmente las economías más avanzadas, están saliendo de la crisis y, además, lo están haciendo de una manera muy diferente a como lo hicieron en la gran recesión del 2008. A través, primero, de estímulos fiscales, que seguramente mucho tardan en volverse austeros, en políticas monetarias, que son sumamente acomodadizas a la inversión, y con una apuesta firme y decidida por la transición verde y las tecnologías digitales. Y como punta de lanza de esa recuperación tenemos a la economía china y a la economía estadounidense, las cuales han tenido un rebote en V, lo cual no era tan evidente a principios de año, pero que han provocado un nuevo superciclo de materias primas que mucho está beneficiando, sobre todo, a los países del sur de la región. Esto ha permitido que la región haya entrado en el último cuatrimestre de 2021 con dos buenas noticias. La primera, la confirmación que existe de estos vientos de cola en lo que se refiere a la situación macroeconómica de la región. Es decir, 2021 va a ser un año de recuperación con respecto a la crisis del 2020, de fuerte expansión, es decir, las economías de la región van a crecer de media alrededor del 5%, aunque evidentemente esto no nos va a servir para recuperar todo el terreno perdido el año pasado. Se trata, por tanto, como decíamos, de una recuperación debido al efecto rebote tras la recesión de 2020, pero que no se va a mantener, es decir, que va a ser estacional, ya que lo que prevén los organismos multilaterales es que en 2022 regresemos a tasas tradicionalmente modestas de crecimiento, lo cual, por otro lado, venía ocurriendo desde el año 2014. Y la segunda buena noticia es que poco a poco vamos dando soluciones, se va reduciendo la incidencia de la pandemia, evidentemente, debido al avance de los planes de vacunación en los distintos países. Y en este entorno de mejora económica, de recuperación, yo creo que hay que lanzar algunos mensajes centrales antes de comenzar nuestro diálogo con nuestros invitados. Y el primero, yo creo, y más importante, es que no puede haber una economía sostenible sin un medio ambiente sostenible. Esas dos cosas van unidas y no se pueden separar de ninguna manera. Que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible está llamando a la generación de alianzas para el logro de los objetivos. Acuérdense que Naciones Unidas ya había estipulado que cerca del 50% del aporte para los fondos necesarios para cumplir las metas debía provenir del sector privado. Que no es concebible el avance hacia el desarrollo ni la respuesta a las crisis medioambientales si no se involucra a todos los actores que tienen capacidad y potencial para escalar la efectividad y sobre todo el poder lograr las iniciativas y políticas. Es decir, necesitamos más cooperación entre todos los actores. Y aquí la cooperación internacional será clave. Que el sector privado en todos sus niveles, desde la gran empresa, la pequeña, la mediana, tiene un rol absolutamente crucial para responder a esta crisis. Que como señala el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los patrones actuales de consumo y producción están sobrecargando los recursos de la tierra y amenazando no solo el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, sino también el bienestar humano. Que necesitamos, evidentemente, descarbonizar urgentemente la economía y que para ello los estados están asumiendo importantes compromisos. Véase como ejemplo el Pacto Verde de la Unión Europea o la meta de emisiones netas cero para 2060 que ha promovido el gobierno chino. Y, por supuesto, que la innovación y la transformación digital jugarán un papel clave y esencial en la creación de estos nuevos procesos, modelos de negocio y de los nuevos productos que están por venir en los próximos años. Y, bueno, dicho esto y lanzado, digamos, algunos de estos puntos que estigamos importantes, yo le quiero dar la bienvenida a nuestros cuatro ponentes. Como decía al principio, hoy tenemos un panel de auténtico lujo. Nos va a acompañar Narciso Casado, buen aliado de esta casa, que es secretario permanente del Consejo Empresario Ciberamericano y director de CEO Internacional. Nos va a acompañar Luis Martí Álvarez, que es director de Regulación de ACCIONA y secretario general del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Nos va a acompañar William Matías Ramírez, que es presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana de Copardón y presidente pro-témpore del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Y nos va a acompañar Victoria Duque, que es la Country Manager de Triciclos en Colombia. Así que, bueno, bienvenidos a los cuatro. Muchísimas gracias por dejarnos ocupar este espacio en vuestra agenda. Y, bueno, yo, si os parece, en primer lugar y después de esta introducción, me gustaría lanzaros una pregunta genérica a los cuatro, ¿no? Es decir, desde vuestro rol, desde vuestra posición, ¿cuál creéis vosotros que debe ser el rol del sector privado ante estos desafíos que nos está marcando la emergencia climática y la sostenibilidad? Y, si quieres, empezamos por Narciso. Muy bien, buenos días y buenas tardes. Muy agradecido, Pablo, a SEGIP, por invitarme a participar en estas jornadas orientadas a dar respuesta a un tema que ha cobrado especial importancia desde hace algunos años, como decías, y que promete, seguro, va a ser el centro de todas las políticas y uno de los principales ejes de la recuperación económica en la región. No cabe duda, lo comentaba Pablo en la introducción, de que el sector privado, tanto las empresas como los que trabajamos en las organizaciones empresariales, tienen y van a tener un papel protagonista en el ámbito de la sostenibilidad ciberamericana. Yo creo que debemos tener en cuenta que la forma de percibir la sostenibilidad y cómo se puede incorporar a la estrategia empresarial y de negocio va a determinar si la sostenibilidad puede convertirse en una ventaja competitiva para Iberoamérica. No olvidemos que los ODS son los que incorporan equilibrio en todas las dimensiones del desarrollo sostenible para conseguir un futuro que dé respuesta a los grandes retos de la región. Por ello, desde las organizaciones empresariales, yo creo que hemos adoptado el rol de situar la sostenibilidad en el centro de la agenda de trabajo y como punto de partida sobre el que colaborar en la integración de esta labor de pedagogía. Insistiré en mis intervenciones, las organizaciones empresariales hacen una labor importante de pedagogía y no de demagogía que nos caracteriza. La importancia del sector privado en la contribución a la Agenda 2030 es indiscutible. Representa una excelente plataforma que vincula actores estratégicos en un diálogo permanente. A su vez, las organizaciones yo creo que somos un vehículo estratégico para el sector empresarial, ejerciendo de plataforma instrumental a la hora de encaminar el debate político hacia la necesidad de mejorar marcos legislativos, potenciar el comercio, la internacionalización y fomentar la sostenibilidad, que es el tema que nos ocupa hoy. Y en este sentido, me gustaría incidir en que el sector privado juega un papel clave en un entorno cada vez más competitivo, en el que las sociedades deben ser sostenibles en términos económicos, sociales y medioambientales. De hecho, la Agenda 2030 y los 17 ODS representan nuestra hoja de ruta y una referencia transversal para aplicar dichos objetivos en la estrategia de negocio de las empresas y en los nuevos modelos de negocio corporativo. La Agenda ha supuesto, además, un nuevo rumbo en el enfoque de desarrollo social y la erradicación de la pobreza, como comentaba Pablo en la introducción, por su concepción universal, integral, indivisible y de responsabilidad compartida. Las organizaciones empresariales estamos, estoy totalmente convencido, yo creo que lo va a compartir nuestro presidente, el presidente de Copardón, estamos ante una oportunidad, como decía, histórica, de demostrar el papel del sector privado en la Agenda 2030. Es que a través de la capacidad que tienen las empresas de gestión y de movilización de recursos humanos, técnicos y financieros, cuando desarrollan plenamente su papel de actores indispensables para garantizar el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Desde CEIP consideramos que la consecución de los ODS se debe contemplar en tres niveles, mediante la identificación de cómo pueden las empresas contribuir a su logro, delimitando el grado de responsabilidad que éstas pueden asumir en el marco de la Agenda 2030 y analizando cómo pueden contribuir a su implementación. Pero para que las empresas puedan desplegar su potencial de crecimiento económico, creación de empleo y innovación, deben contar con marcos institucionales y normativos que posibilicen el nacimiento, desarrollo y expansión de las mismas. No debemos olvidar, creo que me lo han escuchado en alguna ocasión, que sin empresas los ODS se pueden quedar en una simple quimera. Por ello, este grado de compromiso económico, social y medioambiental exigible a las empresas no debe en ningún caso implicar la asunción, por su parte, por nuestra parte, de responsabilidades que son propias de los Estados y mucho menos traducirse en nuevas cargas regulatorias y trabas que dificulten la actividad empresarial. Un panorama en el que estamos, donde las alianzas público-privadas, lo ha dicho también Pablo en la intervención inaugural, que figuran en el ODS 17 y representan una gran palanca para fomentar la participación de las empresas privadas y favorecer las sinergias que necesitamos con el resto de los actores implicados, administraciones públicas y organismos multilaterales. Debemos tener presente, además, los obstáculos con los que encuentran los empresarios iberoamericanos y empresarios de la región en materia de innovación, digitalización, productividad, integración regional, sostenibilidad, formación, o algo de lo que hablamos siempre en todas nuestras reuniones, como es un tema tan importante como la retención del talento. Hay que seguir trabajando por el futuro, a través de la industria y el cambio global, apostando por la responsabilidad, liderazgos claros, transparentes, y que apuesten por consensuar y, sobre todo, tenemos que apostar y apoyar los ODS. Yo creo que el crecimiento estable y sostenible de la región va a depender en gran medida del esfuerzo que hagamos para evitar la exclusión, que la recuperación llegue a todos por igual. Ese es el objetivo. Y la única manera de romper las desigualdades es impulsar el empleo. Eso es lo que sabemos hacer, lo que saben hacer las empresas. Y es, sin duda, la mejor fórmula de inclusión social. Para ello, el mensaje de siempre. Yo creo que también me han escuchado alguna vez. Más empresas, que las pequeñas se conviertan en medianas, estas en grandes, y fomentar, sobre todo, las vocaciones empresariales. Estamos totalmente convencidos todos, yo creo, de que nadie se puede quedar atrás en este proceso para lograr que estas metas se requiere también financiación internacional, potenciar el comercio interregional, como comentaba, contar con nuevas tecnologías, aumentar las inversiones inclusivas y sostenibles, propiciar cambios sistémicos y adoptar políticas públicas eficientes. En otras palabras, hay que hacer una inversión social más eficaz. De hecho, estas y otras cuestiones se abordaron en el pasado encuentro empresarial iberoamericano celebrado en Andorra en el marco de la Cumbia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Los empresarios de la región se comprometieron a seguir desarrollando su actividad económica de cara a la recuperación económica, a esto tan importante, en lo que estamos involucrados, al crecimiento, a la creación de valor, al bienestar de la sociedad. Abogaron, además, por una doble transformación digital y sostenible, teniendo en cuenta que el mundo entero está enfrentando una doble disrupción ecológica y tecnológica. Se puso de relieve la importancia del desarrollo sostenible, del cambio climático y la protección del medioambiente. Se apostó por la digitalización, motor del cambio social y económico de este siglo y por la innovación como factor clave para garantizar una Iberoamérica más próspera, inclusiva y sostenible. Y suena al lema, pero es una gran realidad. Y como ya nos comentará seguro después el presidente de la patronal dominicana, Gopardón, y mi presidente también, al que tendremos el honor de poder escuchar, el tema de la sostenibilidad, dada su gran relevancia, se seguirá tratando más en profundidad en el décimo cuarto encuentro empresarial iberoamericano bajo el demás y a una Iberoamérica más justa y sostenible, que tendrá lugar en Santo Domingo en fechas próximas, esperemos, y que estamos preparando ya CEIP, sobre todo a la CEGIP, y con el apoyo de Gopardón. yo creo que estos son los primeros mensajes que dejar y esperemos que sean compartidos con el resto de ponentes y el contacto. Muchísimas gracias, Pablo. Muy bien, muchísimas gracias, Narciso. Yo me quedo con algunos mensajes centrales de los que nos has lanzado, cómo la sostenibilidad, ¿no?, debe convertirse en una herramienta y cómo los ODS también pueden ser una oportunidad de negocio para las empresas, ¿no? Asimismo, cómo la sostenibilidad debe estar en el centro de la estrategia de las compañías y cómo esta Agenda 2030 se debe convertir un poco en la hoja de ruta, ¿no?, para acompañar todos juntos este proceso. Asimismo, me gusta que hables de cooperación, que, por supuesto, como hemos dicho antes, será absolutamente necesaria. O sea, ninguno de los actores que estamos hoy aquí podremos solucionar solos los problemas que existen ni tampoco los gobiernos, ¿no? Y también, bueno, digitalización y transformación digital como dos elementos absolutamente imprescindibles que van a ayudar a todo este cambio. Y ahora, Luis Martí, desde una compañía como Acciona, que ha sido referente, ¿no?, que tiene en su ADN, digamos, muy implantado desde hace mucho tiempo el trabajo en favor de las energías renovables y en tu labor de también secretario general de Grupo Español para el Crecimiento Verde, ¿cuál es tu visión, ¿no?, de, como hemos dicho antes, el rol que debe adoptar el sector privado ante todos estos desafíos, ¿no?, a los que tenemos que hacer frente? Bueno, gracias Pablo y lo primero, buenos días al público latinoamericano que nos sigue desde allí y buenas tardes a quienes nos siguen desde España y gracias a SEGID por la invitación y a EZID por la organización y nada, encantado de estar aquí y de poder saludar al resto de panelistas también. Bueno, la pregunta que lanzabas, Pablo, es sector privado y medio ambiente, es una cuestión pues muy amplia que nos podría llevar un montón de tiempo pero por intentar sintetizarlo y yo creo que lo que puede aportar el sector privado en la cobertura de las necesidades medioambientales de la población, de la sociedad, es su capacidad para actuar de manera eficiente, esto ya sabemos que tiende a ser así y el sector privado cuando se le fija un marco adecuado pues tiende a conseguir los objetivos con mayor eficiencia que el sector público, simplemente no porque sea mejor o peor, sino porque tiene más flexibilidad para llevarlos a cabo y un entorno institucional más propicio para poder conseguir. Para esto, como decía, hace falta un marco que propicie que el sector privado pueda interiorizar esos objetivos sociales y para ello hacen falta esencialmente las señales de precios, esto es un lugar común realmente ya a estas alturas, es necesario que los beneficios ambientales se interioricen o internalicen a través de subvenciones y que los daños sociales sean internalizados a través de cargas impositivas o similares. Esto es muy fácil de decir y en los manuales de economía se despacha con relativa rapidez. La práctica de todo esto es muy complicada, esto ya lo sabemos, es complicada en los países desarrollados y es todavía más complicada en los países en desarrollo. Lo que desde el Grupo Español de Crecimiento Verde a quien represento hoy aquí siempre hemos defendido y este es un poco nuestro leitmotiv es que un marco de incentivos bien definido permite que la cuestión de la protección del medioambiente y de la transición ambiental que tenemos por delante se convierte en una oportunidad de mercado para las empresas y esto propicia su participación y hace que se genere un entorno propicio para que con el sector público cumpliendo determinados roles y el sector privado cumpliendo otros la transición ambiental pueda avanzar en la medida necesaria. Esto digamos hasta hace unos años esto se consideraba prácticamente una quimera parecía muy complicado había demasiados resortes que tocar digamos que parecía un sueño pues propio de algunos ecologistas incluso algunos hippies se decía en aquel momento y el tiempo ha demostrado que no es así cuando el sector público ha lanzado señales claras inequívocas y probablemente irreversibles el sector privado ha respondido han respondido las empresas que están evidentemente adaptando su actividad a estos parámetros tanto en el ámbito externo es decir de su negocio mucho del cual una parte creciente del cual está orientado a intentar revertir los problemas ambientales y climáticos que tenemos como la vertiente interna es decir intentar desempeñar toda su tarea empresarial con el mínimo impacto posible en el capital natural de su país o del mundo y también se han adaptado muy rápidamente en cuanto ha habido señales claras los inversores los inversores en un proceso que todavía está en marcha y que tiene evidentemente todavía claroscuros pero los inversores ya han asumido que por una parte tienen que imponer a las empresas compromisos de sostenibilidad que vayan más allá de la mera consecución del beneficio y esto es importante de por sí y por otra parte tienen que exigir a las empresas que por razones puramente de negocio estén adaptadas a este entorno que se nos avecina y que tenemos ya aquí en parte donde ser medioambientalmente ambicioso y climáticamente ambicioso es la mejor forma de asegurar las perspectivas de negocio para la empresa en el futuro de manera que yo creo por ahí por lo menos podemos ver el vaso medio lleno en el sentido de que cuando el sector público hace su trabajo el sector privado responde y esto yo creo que es muy importante en todo caso hablaba antes de señales de precio y no son las únicas importantes en todo esto es importante pues es es fundamental que el sector público no se quede ahí las señales de precio son claramente condición necesaria para que todo esto pueda darse pero deben ser señales de precio estables hablaba antes de irreversibilidad y esto es fundamental tiene que ser una política que genere amplio consenso político y que por tanto esté sujeta pues una cierta presunción de irreversibilidad para todo el mundo que haga más fácil para el mundo empresarial comprometerse y comprometer recursos financieros a medio y largo plazo también es importante y esto en la región pues es una cierta asignatura pendiente con algunos diferencias por países pero es muy importante la estabilidad macroeconómica evidentemente el involucramiento del sector privado requiere un entorno donde la inflación el déficit público y las cuestiones cambiarias pues están gestionadas de una manera tal que ofrezca por lo menos una mínima certeza a los inversores sobre pues el valor en su moneda local que podrán tener sus rendimientos en un horizonte de tiempo pues relativamente amplio también es muy importante que el sector público se encargue de que existe una infraestructura que apoye la transición energética las señales de precios sería fácil que se agotasen en sí mismas si no hay una infraestructura que permita que desarrollen todo su potencial y ese sería el peor escenario porque realmente nos quedaríamos con todos los costes de la transición energética que serían precios más altos para algunas actividades sin que el impacto de esto en nueva inversión o en actividad económica más sostenible pudiese desarrollarse plenamente y por tanto es relevante que las señales de precios vengan acompañadas de un programa ambicioso de construcción de infraestructura que no solo sea sostenible sino que apoye la transición energética de los demás sectores y también es importante y hablo aquí más quizá de los países desarrollados que de los países con niveles de renta media o inferiores dar un cierto ejemplo y aquí estoy hablando por ejemplo pues del cambio de flotas de vehículos hacia vehículos eléctricos o por lo menos de impacto cero en carbono la rehabilitación de edificios públicos por ejemplo y este este impacto ejemplificador pues seguramente tiene un impacto un efecto más grande del que pensamos y por último y aquí ya voy a hablar más como ACCIONA que como Grupo Español de Crecimiento Verde aunque los principios son evidentemente compartidos por todos los miembros del grupo es muy importante la dimensión interna que antes decía en la actividad empresarial nosotros por ejemplo en ACCIONA prácticamente todo nuestro negocio está orientado a contribuir a la transición energética en el mundo en sus distintas versiones y a la sostenibilidad ambiental de manera más amplia incluyendo soluciones de economía circular y ese es nuestro modelo de negocio pero también internamente hemos intentado ser muy ambiciosos para que la huella ambiental de lo que hacemos internamente sea la mínima posible es por eso que nos convertimos ya hace cinco años en empresa neutra en carbono desde hace unos pocos meses en nuestro plan de sostenibilidad hemos incorporado como objetivo el tener un impacto no neutral sino positivo en el capital natural del mundo en la idea de que habrá inevitablemente sectores que serán más difíciles para los que será más difícil reducir sus emisiones y que por tanto hará falta que determinadas empresas y determinados sectores tengan un impacto positivo vía emisiones negativas de gases de efecto invernadero y por último y termino aquí ya la integración y esto me parece crucial de la sostenibilidad en todos los procesos de decisión de la empresa de quien acciona pues realmente hemos sido pioneros por ejemplo hemos integrado la función del departamento de sostenibilidad en el departamento financiero asegurándonos de que cualquier decisión de inversión va a tener en cuenta simultáneamente las variables financieras y las de sostenibilidad e incluso en toda la dinámica interna de la empresa por ejemplo la retribución variable hemos introducido como criterio importante para la retribución variable de todos los empleados las mejoras en términos de sostenibilidad que estos puedan conseguir para la empresa o las que consiga la empresa por sí misma de manera que en definitiva un papel crucial yo creo para el sector privado hay determinadas condiciones que se tienen que cumplir para que eso pase pero si este trabajo se hace bien desde el sector público se crean el tipo de sinergias entre el sector público y el sector privado que puedan maximizar nuestras posibilidades de éxito en un entorno tan complicado y con unos objetivos tan ambiciosos como los que necesitamos cumplir para que el planeta pueda ser salvado a medio plazo gracias Pablo gracias a ti Luis bueno importantes mensajes yo me quedo también o sobre todo con tu mensaje de que si todos cumplen su parte pues la cooperación se vuelve más sencilla de esa necesidad de alguna manera de generar marcos tanto regulatorios como de incentivos adecuados para garantizar de alguna manera que las compañías puedan invertir con seguridad ese aporte digamos de gestión de costumbre de gestión que puede aportar el sector privado y como de alguna manera y ahí vemos el ejemplo de accionar realmente el sector privado está adoptando de alguna manera políticas sostenibles y está creando valor a través de acciones sostenibles que vienen desde lo más arriba de la cúpula de la compañía así que muchísimas gracias Luis William Matías presidente Copardón ¿cuál es tu visión desde ese lado desde una visión tanto de la patronal que presides en República Dominicana como con tu sombrero de presidente del CEIP? Muchas gracias Pablo definitivamente han sido bastante interesantes los puntos de vista que han expresado los ponentes que me han antecedido Narciso Luis e incluso en tu introducción creo que de manera general pues es importante que todos coincidamos que tengamos un denominador común y definitivamente desde nuestro rol acá en República Dominicana y lo que vamos viendo en Iberoamérica con los desafíos que desde antes de la pandemia teníamos en Latinoamérica pues obviamente es un buen ensayo para ver cómo nos podemos recuperar de una manera sostenible ¿no? El sector privado juega un rol preponderante en cuanto a revertir cualquier efecto que en materia ambiental podamos tener en la actualidad a través de la creatividad la innovación en los diferentes procesos y el uso de tecnologías no cabe duda que la nueva visión o aproximación de nuestro sector privado para conservar el medio ambiente para ello necesitamos modificar nuestra actitud hacia el entorno ambiental para su conservación y la interacción de todos los actores que en ese mundo se congregan el sector privado desempeña un papel crucial en el desarrollo sostenible y estimula a través de la innovación la ayuda necesaria para resolver los desafíos medioambientales y por ello debemos de ser compromisorios con la adopción de planes nacionales regionales e internacionales que nos promuevan hacia una agenda que facilite el alcance de los ODS es evidente que ante la crisis generada por la pandemia el COVID-19 a menudo se habló de la importancia de que el sector empresarial estuviera a la altura de ese desafío ya lo han dicho varias personas ahora bien nosotros como líderes y nuestras empresas debemos de esforzarnos para hacer frente a esta crisis sanitaria que primero empieza como una crisis sanitaria luego se vuelve una crisis económica y actualmente lo que vamos viendo es que esa crisis sanitaria económica pues se traduce en una crisis ambiental entonces en ese sentido esa inminente crisis ambiental opacada a su vez por la urgencia de la pandemia pues la emergencia climática exige que las empresas tomemos acciones rápidas y transformadoras ¿por qué? porque por un lado si bien es cierto que la pandemia pudo elevar los niveles de concientización de las personas de las empresas sobre los riesgos ambientales y digamos ese efecto sorpresa que causó la pandemia para lograr un cambio en las preferencias de los consumidores las actividades empresariales el comportamiento de los inversionistas etcétera no menos cierto es que existe un riesgo alto de que las empresas que producto de la pandemia se hayan debilitado financieramente y obviamente que tengan una mayor incertidumbre económica pues apuesten por reducir su inversión en proyectos verdes a largo plazo y con ello pues frenen esa transición de la que muy bien hablaba Luis ante esto nosotros planteamos que se debe prestar especial atención a tres ámbitos que están íntimamente conectados que son los factores medioambientales los factores económicos y los factores sociales que a su vez puedan traducirse en una rápida acción coordinada de gobierno empresas comunidades sociedades civil individuos etcétera para generar ese cambio y ese reencauzamiento económico y social que veníamos trayendo tal cual como lo anticipaban ustedes también para lograr esto que igual lo tocaba Luis en su ponencia pues debemos de transformar cómo estamos comportándonos en materia de seguridad alimentaria la cadena de suministro alimenticia la energía necesitamos obligatoriamente transitar por una economía por una por una economía verde que a su vez genere energía que no dependa de combustibles fósiles de manera que nuestras ciudades puedan cambiar en cuanto a su consumo y hábitos de producción lo hemos dicho en cada oportunidad anterior en cada foro en que participamos que las empresas y a su vez las organizaciones empresariales como nuestro caso han dejado de ser un mecanismo de solamente generar riqueza y dinero para los inversionistas necesitamos entender que como empresas tenemos oficialmente una responsabilidad pública una responsabilidad social frente a nuestros diferentes stakeholders por como se vinculan y cooperan entre sí para generar esos incentivos adecuados de los que hablaba Pablo para montarnos en ese tren del desarrollo sostenible de esto se va a tratar a propósito de lo que mencionaba Narciso la cumbre que vamos a tener el año que viene en República Dominicana para que transitemos hacia una Iberoamérica mucho más sostenible de esta manera lo que pretendemos lograr a través de este engranaje que mencionaba es que a través de la innovación abierta y sostenible donde la innovación se materialice a través del emprendimiento y este a su vez se beneficie de la coyuntura actual para adquirir el volumen y la notoriedad necesaria que junto con la gran empresa puedan crear ese engranaje que camine solo hacia una recuperación sostenible tal cual y repito como mencionaban mis colegas anteriormente a título enumerativo Pablo respondiendo puntualmente a la pregunta entendemos que el sector privado o como sector privado debemos uno consolidar los mecanismos nacionales de gestión ambiental y no solo nacionales sino también regionales para fortalecer la capacidad institucional para hacer frente a este tipo de crisis que de repente empieza una crisis sanitaria pero ya luego nos tiene por el mismo comportamiento y hábitos en una crisis medioambiental desarrollar una capacidad y mecanismo para propiciar un manejo sostenible de los recursos naturales y energéticos emprender iniciativas innovadoras para lograr las metas de desarrollo sostenible aumentar la absorción de tecnologías de producción cada vez más limpias a través de vínculos comerciales y de inversión estratégicos aumentar el compromiso de todos los actores para con las metas de desarrollo sostenible e innovar con productos y servicios que contribuyan a esa agenda para ello puntualmente podemos mencionar que es necesario adoptar una serie de políticas que impliquen la presentación de informes empresariales y estadísticos sobre sostenibilidad que permitan hacer una comparación coherente que a su vez facilite una evaluación más eficaz del desempeño ambiental de las empresas de manera que puedan cambiar lo que deba ser cambiado ya igual lo mencionamos anteriormente es importante que nos convenzamos nosotros de que la sostenibilidad no es solo una etiqueta atractiva de la que siempre en la última década se ha hablado sino que refleja decisiones de inversión y que a su vez se puede traducir en una ventaja competitiva como también se ha hablado anteriormente la cooperación internacional un enfoque de colaboración en las iniciativas emprendidas a nivel mundial son esenciales para potenciar esos esfuerzos y evitar la fragmentación de los mercados con esta nueva percepción y responsabilidad del sector privado hacia la conservación de los recursos ambientales en lugar de reaccionar ante esas expectativas externas de sostenibilidad y centrarnos en la mitigación consideramos como oportunidades para diferenciar sus productos y servicios accediendo a nuevas regiones y segmentos de mercados y crecer de manera pues sostenible entre todos a modo de conclusión entendemos que debe de haber una integralidad Iberoamérica tiene una oportunidad nos parece que hay un empresariado responsable un empresariado unido y bueno ese va a ser nuestro rol y los mensajes que vamos a ir llevando en cada reunión preparatoria como esta que aprovecho para felicitar a sus organizadores y agradecer la invitación de manera que podamos guiar el discurso y en la cumbre Iberoamericana pues obtener esos compromisos que en la medida de lo posible pues nos sigan llevando por el camino de la recuperación pero sobre todo sostenible definitivamente va a ser un encuentro histórico va a ser ese encuentro de tan alto nivel dentro del tiempo que ya habremos superado la pandemia y bueno pues será un momento perfecto para ese ensayo y más que ensayo pues ponerlo en práctica muchas gracias No, gracias a ti William la verdad que todos tenemos mucha ilusión y estamos trabajando mucho para ese encuentro empresarial que esperamos realizar el año que viene en Dominicana y como bien has dicho sobre todo esperamos también que la situación epidemiológica se haya superado y que todos podamos vernos tocarnos de alguna manera y saludarnos personalmente que sería lo ideal me quedo con varios mensajes tuyos ojo el más importante es el del aviso ojo con la tentación después de la pandemia y de la crisis que ha provocado la misma de que algunas empresas decidan trasladar a un futuro digamos más lejano todas las acciones en pro del medio ambiente y de la sostenibilidad para eso será importante como has dicho o muy importante la puesta en marcha de planes estratégicos tanto a nivel local regional o a nivel internacional y de nuevo la cooperación internacional y para eso ciertamente desde las organizaciones empresariales tenéis una labor muy importante de divulgación también de cultura etcétera y de apoyo a las empresas para que esto no ocurra para que ese aviso de alguna manera no se convierta en una realidad y que las empresas de alguna manera no se vean asfixiadas por llamarlo de alguna manera de su situación financiera y sepan compatibilizar de alguna manera lo que es recuperar digamos el flujo de caja digamos de una compañía pero hacerlo de una manera más sostenible y siempre amigable con el medio ambiente ¿no? Así que gracias William Bueno y ahora Victoria Duque que es la que es la conterrida de triciclos en Colombia a empezar el cuarto sector muy involucrada sobre todo en tema de manejo de residuos etcétera etcétera y con bastantes clientes en la región ¿cuál es el punto de vista desde una compañía digamos que viene como digo de muy muy de alguna manera significada con el cuarto sector? Gracias Pablo Bueno definitivamente la posición de las empresas que hacemos parte de Sistema B es una posición que va muy en línea con todo lo que los panelistas anteriores han mencionado y es que una empresa no puede crecer sana en un entorno enfermo y más allá de un entorno enfermo de acuerdo como a las conclusiones últimas del informe del IPCC y a una declaratoria importante del Fondo Económico Mundial en donde el cambio climático es la principal amenaza para cualquier actividad humana pues ahí las empresas nos encontramos en una posición bastante difícil y es que sin planeta no hay empresa entonces si bien como lo han mencionado los panelistas anteriores se genera una oportunidad de oro del sector privado en proponer soluciones en a través de la innovación tecnologías de información transición energética aportar a disminuir o a frenar más bien porque es que nos encontramos en una en una contrarreloj los efectos de la crisis climática es lo que tenemos que hacer es el camino que hay que tomar dada la evidencia de la ciencia es un acto de enorme responsabilidad por parte de las empresas no tener en cuenta la crisis climática en la toma de decisiones que lo han mencionado también varios de los panelistas entonces es un acto incomprensible y responsabilidad que hoy el sector privado y las compañías no estén tomando en cuenta la crisis climática y más cuando el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero están concentradas en 100 compañías entonces allí y estamos viendo reflejado ese compromiso hoy en las declaratorias que se están haciendo en el marco de la COP26 hoy ya el 80% del PIB mundial está comprometido bajo la campaña Race to Zero que es la la campaña que se ha propuesto desde la COP para acelerar los compromisos al 2050 de carbono neutralidad entonces el punto de partida y en lo que están los directorios y las empresas hoy enfocados es en entender esas implicaciones de los procesos globales que se están dando en materia de la emergencia climática en esas actividades que como directores tenemos en cabeza en nuestra compañía entonces hay un panorama muy propicio desde la banca y los inversionistas porque la inversión en los últimos cuatro años para las finanzas para el clima aumentaban un 4000% entonces hay todo un panorama financiero y de inversión que empuja las acciones el papel del sector público claramente es fundamental en crear ese marco normativo esos incentivos y pues las empresas por un lado crear y acelerar esas acciones implementarlas entregar al mercado esas soluciones a partir de tecnologías innovación pero además hacia adentro y hacia mi cadena de valor y hacia mi modelo de desarrollo y hacia la transformación de un modelo de desarrollo económico entonces como las empresas más allá de tener una estrategia de sostenibilidad transforman todo su modelo de negocio y la sostenibilidad se vuelve parte de esa estrategia corporativa además porque es que nos estamos enfrentando a un panorama de riesgos que ya no que son riesgos económicos pero que son riesgos económicos propiciados de los riesgos del riesgo climático de la emergencia climática que estamos atravesando entonces para ser pues como muy muy contundentes el el papel de la del sector privado es hacerse cargo de ese modelo de desarrollo que ha sido muy exitoso porque los indicadores de desarrollo de la humanidad son exitosos pero que a su vez se traslapa con unos indicadores de comportamiento planetario muy contradictorios entonces es el momento de estamos contra reloj y estamos a pocos meses todavía que el sector privado se termine de comprometer públicamente públicamente con la carbono neutralidad públicamente con esas emisiones netas y hacernos cargo de este modelo de desarrollo que hoy nos tiene en alerta roja entonces creo que el mensaje es un poquito más llamado a la acción ahora y sí sin duda que el sector privado acelera sin duda que el sector privado tiene una capacidad movilizatoria enorme sin duda que las empresas también son las que brindan soluciones a la crisis climática pero también es importante resaltar que tenemos en nuestras manos como compañías y como directores de compañías la responsabilidad imperante de correr esa carrera contra la emergencia climática que estamos atravesando gracias Pablo gracias a ti Victoria bueno me quedo por un lado con tu alerta roja vale es decir como de alguna manera la movilización tiene que ser todavía más fuerte y de alguna manera esos compromisos de cara a la COP26 que deben tomar las empresas y los meses digamos que tienen por delante para cerrar este tipo de compromisos pero luego me quedo con la parte positiva que has dicho de como las inversiones que van destinadas a inversiones climáticas han aumentado un 4000% lo que de alguna manera creo que también refleja que el sector privado está muy activo y que tiene un compromiso real y firme digamos de trabajar conjuntamente con los gobiernos bueno ahora Narciso quería empezar por ti y hacerte una consulta sobre qué herramientas tenemos para gestionar las crisis medioambientales y cuáles son los sectores que tú crees desde el CEIP y desde la patronal que tienen un mayor potencial de futuro en nuestra región muy bien yo creo que en lo que se refiere a prevención y búsqueda de soluciones frente a las crisis medioambientales que es el tema y el tema principal de estas jornadas que me gustaría hacer mención si me lo permiten a un informe que he consultado hace tanto elaborado este año en el seno del DEVENTE del Business 20 en el que se plasman una serie de recomendaciones orientadas a eso a paliar los efectos de los desastres medioambientales y me ha llamado la atención a nivel mundial y que desde luego se pueden aplicar a la región iberoamericana a nuestra región de cara a un futuro más sostenible se trata del documento Consejo de Acción sobre Sostenibilidad y Emergencias Globales 2021 ese es el lema y recomienda que para ser eficientes y eficaces frente a los desastres naturales se debe actuar a tres niveles antes de que ocurran mejorando la prevención y la predicción la resistencia y la reducción de riesgos a medida que se desarrollan adelantando respuestas eficaces y oportunas de manera coordinada la coordinación es fundamental y optando por la cooperación internacional y tras las emergencias desarrollando mecanismos para la recuperación y la transición para lograr de nuevo la normalidad y por nuestra parte desde CI desde las 24 organizaciones que forman parte del Consejo de Empresarios Iberoamericanos y también de la OIE de la que somos somos miembros de todas las organizaciones y especialmente a raíz de la crisis del COVID-19 hemos hecho una gran labor yo creo que es importantísimo esto también de difusión y de información lo sabe nuestro presidente y también Pablo porque hemos colaborado muchísimo yo creo que hemos hecho muchísimas actividades un número grande de actividades para tratar cuestiones prioritarias para la región de cara a la recuperación económica y de cara también a todo el tema de sostenibilidad hemos tenido información en el momento casi al minuto de lo que estaba pasando en otros sitios de cómo lo estaban tratando de qué medidas se estaban implementando yo creo que eso es fundamental información frente al silencio al desastre y al caos que suele ocurrir en estos temas concretamente en esta materia elaboramos un boletín que todavía sigue haciéndose con periodicidad mensual que es sobre sostenibilidad en Iberoamérica y en el que se plasman de forma periódica como comentaba todos los programas e iniciativas adoptadas por las organizaciones miembros de CI y de las principales instituciones multilaterales con presencia en la región yo creo que esto es nuevamente ese ejercicio un ejemplo de ese ejercicio de pedagogía con hechos que comentaba al principio también publicamos un informe más Iberoamérica así se llama una apuesta decidida por la región que representa una hoja de ruta viva una hoja de ruta con todas las propuestas medidas y sugerencias que consideramos cruciales para enfrentarnos a esta y futuras crisis es un informe es un documento en el que se puede consultar todo lo que se ha hecho desde los gremios empresariales en distintas materias incluida la sostenibilidad para entrar más en materia me gustaría señalar que todas nuestras organizaciones cuentan ya actualmente con un comité con un consejo con una comisión con un departamento orientado a desarrollar y abordar los principales desafíos y retos que presenta la sostenibilidad para la región y cada uno de los países así como las áreas y ámbitos de interés que presentan mayor potencial y esto puede parecer un poco importante pero exactamente igual de cuando hace años empezábamos a tener un departamento de comunicación o un departamento de internacionalización es en estos nichos de oportunidad donde reside gran parte del futuro de Iberoamérica y yo de hecho estoy convencido de que la recuperación económica de la región irá por la senda ecológica o no va a ser tal recuperación las innovaciones tecnológicas han aumentado la eficiencia reducido costes lo hemos comentado promoviendo así competitividad en sectores como las energías renovables y en este ámbito Iberoamérica se sitúa como una de las regiones con mayor porcentaje de renovables en tu matriz genérica en buena parte gracias a la riqueza de recursos hídricos solares eólicos geotérmicos otro de los ámbitos con mayor potencial de futuro va a ser la economía azul que consiste en maximizar las oportunidades como sabemos de los océanos y con ello mejorar el bienestar humano y la equidad social centrada en iniciativas que reconocen la importancia de los mares como motores de economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento nos encontramos estoy seguro ante una oportunidad de reorientar las actividades que dependen de los océanos para una senda sostenible eficiente con los recursos resiliente competitiva y que debería ser va a ser prioritaria para todas las naciones y también para las de Iberoamérica para terminar yo no puedo dejar de recordar que el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana debe hacerse contando con las empresas y a través de las empresas que tienen que ejercer cada vez más un claro papel social así como a través de las organizaciones empresariales que las aglutinamos y que las coordinamos y defendemos servimos de espacio de interconexión y yo creo que hacemos una clara labor como comentaba en mi primera intervención de pedagogía ayudando a promover un sentimiento de unidad y de cohesión entre sus miembros el sector privado ha demostrado desde hace tiempo ser mucho más que una cuenta de resultados al mostrar su voluntad de reforzar temas tan importantes como el diálogo social que es la infraestructura más importante que puede tener un país inspirar confianza instaurar un nuevo modelo sostenible basado en la inclusión y el desarrollo social que contemple una recuperación en un futuro compartido con activismo con respuestas con soluciones y no solo con optimismo que es fácil en estos temas y para hacer realidad ese lema que adoptamos lo recordarás Pablo y William también en la pandemia y que hoy es nuestro mejor y mayor compromiso hacer más y mejor Iberoamérica y ahí estamos todos trabajando y yo me quedaría aquí muchísimas gracias gracias a ti Narciso por tus mensajes ahora quería preguntarle a Luis a Luis Martí digamos con el shock de la pandemia Luis y desde una compañía como decíamos antes que tiene un ADN tan marcada hacia la sostenibilidad ¿cómo cambian los planteamientos sobre sostenibilidad o las políticas de sostenibilidad de la compañía? Bueno gracias Pablo bueno yo creo que a nivel de la compañía seguramente no ha cambiado mucho porque la sostenibilidad era parte de nuestro ADN ya desde antes y seguramente pues bueno un shock de este tipo el impacto que ha podido tener se ha sentido más en otros ámbitos que en el estricto de la sostenibilidad sí creo que ha tenido o que puede tener y es un fenómeno que está todavía en marcha y cuyos resultados tendremos que ver dentro de algunos meses o quizá años que sí puede tener un impacto en las políticas de sostenibilidad de los distintos gobiernos del mundo es evidente que la pandemia ha sido un shock enorme seguramente el mayor que hemos experimentado durante nuestras vidas la mayoría de nosotros a nivel agregado y bueno y esto plantea yo creo que dos tipos de riesgos y oportunidades por una parte y lo lo decía antes muy bien William la pandemia ha supuesto una marcha atrás en la economía por las necesidades de confinamientos y permanecer en casa que ha distorsionado enormemente la actividad económica y quizá especialmente en países con menores niveles de renta y esto lo que supone es que básicamente el proceso de reconstrucción se empieza en estos países desde la casilla pues menos 5 menos 6 y este es un tema que tenemos que tener muy presente los países desarrollados hemos capeado mejor el temporal porque teníamos capacidad fiscal y un banco central pues con enorme credibilidad detrás respaldando todas las políticas fiscales que se han desarrollado en el caso de latinoamérica esas premisas no se dan o se dan en menor medida y por tanto será crucial para que las políticas de sostenibilidad puedan no solo retomar el curso anterior sino reforzarse a futuro que evidentemente haya un cierto nivel de holgura económica y presupuestaria financiera en general que lo permita y para ello es fundamental que los esfuerzos en marcha sea desde la cooperación bilateral el desarrollo sea desde los organismos multilaterales se refuerce para poder asegurar que el shock de la pandemia pueda absorberse y que los países pueden empezar este proceso de reconstrucción más o menos donde estaban en 2019 algunos de ellos me parece que lo apuntaba antes William también tienen un cierto viento de cola porque la gran subida de las materias primas pues en los países productores creo que fuiste tú Pablo que lo mencionaste los países productores de materias primas especialmente con OSUR pues van a tener ahí un cierto viento de cola que les puede ayudar pero realmente el hueco económico que se ha creado en los últimos años en los últimos año y pico año y medio es sustancial y salir de él será complicado entonces es un primer condicionante que juega en todos los países pero quizá especialmente en los países de la región por lo demás hay una incógnita importante que es saber de todos estos cambios enormes sustanciales en las pautas de comportamiento de todo el mundo saber qué parte va a ser temporal y cuál va a ser permanente es un tema en el que bueno cada uno puede tener sus propias elucubraciones pero pero es fundamental porque puede determinar hasta qué punto esos comportamientos pasen a ser por sí mismos sin necesidad de que nadie haga nada más sostenibles a medio plazo y ahí pues bueno hay factores que podrían jugar a favor por primera vez en mucho tiempo por ejemplo quienes vivimos en grandes ciudades hemos visto cómo podría ser la ciudad en términos de limpieza del ambiente con un nivel de tráfico muy inferior por lo menos de tráfico de vehículos de combustión y esto es importante ha creado ya pues una especie de primera visión digamos de cómo podría ser ese futuro donde no sólo la movilidad pudiese tener menos impacto climático sino menos impacto en términos de emisión de partículas y demás con condicionante importante pues de la salud respiratoria sobre todo de quienes vivimos en este tipo de ciudades lo otro es que la pandemia yo creo que nos ha hecho mucho más conscientes y esto no es una opinión original se ha dicho muchas veces nos ha hecho mucho más conscientes de nuestra interdependencia y ese es un factor que yo creo que también juega a favor sobre todo en el ámbito climático así como en el ámbito de la pandemia que no estaremos los habitantes del planeta totalmente seguros hasta que todos y cada uno de nosotros lo estemos en el ámbito del cambio climático pasa una cosa muy parecida y es que necesitamos que todo el mundo se involucre en esta tarea si queremos estar todos protegidos frente a esas contingencias climáticas enormes que ya estamos viendo en parte que penden digamos como una espada de damocles sobre nosotros esto interfiere con muchos objetivos a corto plazo de todo el mundo incentivos objetivos individuales nuestros de comodidad de no cambiar de aferrarnos al estatus quo y objetivos quizás de algunas empresas de que no cambia nada porque la vida en el entorno anterior era más cómoda pero como muy bien decía Victoria antes pues al final sin planeta ni hay personas ni hay objetivos individuales ni hay empresas ni hay objetivos empresariales y esa es un poco la consideración que tenemos que tener siempre presente la pandemia después de todo este impacto económico ha creado la posibilidad de reconstruir las economías mejor el llamado build back better y esto es especialmente importante en Latinoamérica donde las necesidades de aumento de la prosperidad económica son muy importantes y las necesidades y carencias ambientales también lo son y ahí podría haber una gran oportunidad siempre que la región pueda recuperarse en términos macroeconómicos y seguir políticas que lo favorezcan desde el punto de vista sobre todo regulatorio en la línea que antes apuntaba y esta cuestión de la reconstrucción verde de la reconstrucción mejor es algo que también en el grupo español de crecimiento verde hemos trabajado con cierto nivel de detalle y nos interesa promover como concepto importante y ya por último en cuanto a la temporalidad de estos efectos que veíamos versus su posible carácter permanente pues bueno aquí es probable que haya algunas consecuencias permanentes de la pandemia que vayan a favorecer la sostenibilidad de nuestras economías se puede pensar yo creo que es probable que los viajes en avión sobre todo los corporativos vayan a disminuir a medio plazo y eso es bueno al menos desde el punto de vista climático y el teletrabajo con el impacto de la movilidad probablemente vaya a aumentar con lo cual la movilidad podría disminuir pero un aspecto importante a tener en cuenta antes de darnos por satisfechos con esta evolución es que nuestra solución ante el cambio climático no puede ser dejar de hacer cosas hay que hacer las mismas cosas o cosas parecidas pero mejor y en ese sentido en lugar de dejar de viajar en avión lo deseable y este es un proyecto a más largo plazo pero lo deseable es que podamos seguir yendo en avión pero con combustibles que no tengan impacto en carbono y lo deseable sería que pudiésemos tener toda la movilidad que deseemos pero que sea una movilidad eléctrica con cero impacto en carbono y por tanto sostenible en acción a este es un tema que también nos ha ocupado en los últimos años con nuestros programas de movilidad sostenible sobre todo en materia de motocicletas compartidas de manera que en definitiva yo creo que la pandemia ha dejado un entorno desafiante y muy especialmente en la región hay muchos temas donde con el involucramiento de la comunidad internacional y de los países más cercanos a Latinoamérica y desde luego de la empresa española en la medida que le toca se puede intentar salir adelante en unas condiciones mejores que las anteriores siempre poniendo el acento en la estabilidad regulatoria en la estabilidad macroeconómica y en la cooperación entre países para conseguir sinergias entre todos explotación de las mejores prácticas que otros países hemos podido ir ya consolidando todo esto en pos pues en un futuro mejor y más sostenible en la región y en todo el mundo general gracias sí gracias a ti Luis bueno que es cierto que no podemos perder de vista que los países evidentemente estamos en un proceso de recuperación pero que no todos contamos como decíamos al inicio con los mismos estímulos económicos y fiscales y como la cooperación internacional es absolutamente clave para salir de esta situación nos quedan cinco minutos Victoria nos puedes decir rápidamente en dos minutos cuáles son las acciones concretas las más importantes que están tomando las empresas a las que asesoráis desde Triciclos frente a la emergencia climática claro que sí Pablo bueno lo primero que se está haciendo desde los directorios desde las juntas directivas es entender las implicaciones de los procesos de la emergencia global o sea los procesos y las determinaciones que se están tomando a alto nivel en materia de inversión de banca las decisiones que están tomando sus clientes que impactan el negocio entonces ahí se desprende como ese entendimiento de ese marco global pero también ese entendimiento de las políticas públicas y el marco normativo a nivel de regulación ambiental en los distintos territorios en donde tienen presencia las empresas posterior a eso se ha hecho indispensable pues medir con una extensa rigurosidad los riesgos climáticos cómo impactan mi negocio pero también en esa línea de medición es cómo mi negocio está impactando el medio ambiente entonces la medición se vuelve fundamental para esa para esa toma de decisiones y no solo a mi negocio sino en mi cadena de valor como mis proveedores también y todos los actores stakeholders que conforman mi cadena de valor o estoy generando un impacto o contribuyen o me pueden ayudar a disminuir el impacto que yo estoy generando como compañía posteriormente pues adaptar la actividad económica adaptar mi negocio a un clima cambiante y en ese sentido descubrir las oportunidades porque no solamente es medir sino qué oportunidades hay a partir de esos resultados de esa medición en torno a ese camino hacia la carbono neutralidad y hacia la resiliencia climática muchas de las compañías han hecho compromisos ya se han sumado a compromisos de carbono neutralidad bajo las distintas sombrillas existentes que hay muchas de ellas ya se han sumado a race to zero ya han hecho declaratorias públicas y compromisos públicos otras han hecho políticas internas que las han simplemente comunicado hacia sus stakeholders en materia obviamente de carbono neutralidad creando incluso no solamente desde el área de sostenibilidad sino a nivel corporativo unos comités específicos para cambio climático para abordar la crisis climática y tomar acciones que definitivamente pues están si no se toman van a impactar el negocio y están poniendo el riesgo a la sostenibilidad de la compañía futura eso es como en términos generales la ruta que se está siguiendo Pablo muchísimas gracias Victoria la verdad que muy conciso y muy concreto y bueno para finalizar a William le hemos dejado el último porque es el que más envidia nos da en esa tarde lluviosa que tenemos en Madrid nos imaginamos el buen clima que debe hacer en Dominicana William para acabar algún mensaje así muy central sobre cómo también desde Copardón de alguna manera cuáles crees tú que pueden ser los sectores con mayor potencial para el futuro nivel en América digamos en lo que es la lucha contra las crisis medioambientales y la mejora de la sostenibilidad rápidamente en un minuto claro como no muchas gracias Pablo definitivamente es un clima envidiable acá pero mira lo importante será entender la relación holística entre la economía y el medioambiente y sobre todo el mensaje que quizás quiero trasladar es que es importante que nuestras empresas no solo sean sostenibles sino que también sean resilientes que nosotros de esta crisis podamos haber aprendido de que puede ocurrir en otro momento y necesitamos estar preparados obviamente todo lo que tiene que ver con la innovación y el emprendimiento pues son áreas donde hay oportunidades donde hay un vacío que podemos llenar empezarlo a construir desde cero y que desde cero sea sostenible que no nazca no sea el proceso al revés como venimos acostumbrados sino que vengan ya con una visión con una creación de una plataforma empresarial que apoye que brinde estadísticas que brinde formación educación que a su vez se traduzca en inversión en este tipo de empresas no solo del cuarto sector sino de la sostenibilidad en general así que mi mensaje sería ese resiliencia y bueno una más y mejor Iberoamérica sostenible muchas gracias muy bien sí absolutamente resiliencia y más y mejor Iberoamérica muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado muchísimas gracias a todos los que nos acompañan de manera virtual y simplemente antes de despedirme recordarles que la semana medioambiental continúa y que les invito a continuar conectados para la próxima sesión muchísimas gracias a todos gracias